Juan David es un paciente de 28 años, contador, quien sufría queratocono grado 3 avanzado en ambos ojos, con una miopía alta y un astrometismo alto en ambos ojos, y ayer fue intervenido de queratocono mediante el implante de unos lentes ICL tóricos, y hoy su visión es del 100%, saliendo 20-20. Entonces, quería Juan David que nos dijeras cómo te sientes, cómo ha sido el cambio. No, el cambio ha sido impresionante, la verdad, el cambio del cielo a la tierra, ya me estaban poniendo problemas los trabajos para ingresar, y esto realmente me cambió la vida, porque nunca había logrado una edición tan perfecta como lo estoy teniendo en este momento. Pues ayer en la operación, después de la operación, obviamente no veía muy bien, porque tenía la pupilla y la todavia más, pero esta mañana cuando me desperté, me quité las gafas protectoras, no podía creerlo, porque realmente nunca había visto tan nítido mi vida tan bien.